¿Qué tal amigos? Gracias por estar en una emisión más aquí en El Croquetón. Oigan, como ustedes lo saben, época navideña, viene año nuevo y los convivios y los festejos y comidas y cenas con los amigos, con los familiares y todos los que amamos a nuestro perro siempre lo tenemos junto a nosotros y es muy común que nuestro perro por accidente o no accidentalmente coma algo de todo este tipo de alimentos y bebidas que tenemos en estas épocas. Para ello estoy en contacto el día de hoy con mi amiga la doctora Gabriela Ardura de Médica Zoo que nos va a ayudar rápidamente a entender por qué no se puede, por qué nuestros perros no pueden comer de ciertas cosas y otros factores que existen alrededor de este tema. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación, este enlace que estamos teniendo. Oye, Gaby, me han llegado un montón de preguntas, sobre todo alimentos prohibidos, me llaman, me preguntan mucho sobre el chocolate, cuáles pueden ser los signos de intoxicación y un tema que me parece muy importante tocar que en muchos sitios de internet se invita a que se le induzca el vómito al perro si es que estamos, si sospechamos de que se intoxicó. Entonces, ¿qué te parece si vamos rápidamente paso por paso y me puedes decir, englobar cuáles podrían ser algunos alimentos prohibidos o cuáles sean en sí las sustancias o qué contiene ciertos alimentos que lo hagan tóxico o prohibido para un perro? Claro, pero mira, aquí, como comentas, si hablábamos de todos los alimentos nos llevaríamos mucho tiempo. En realidad los podemos englobar en grupos grandes que sean los alimentos que tienen mucho contenido de grasa, que tienen picante, los postres, los alimentos muy dulces, en este caso como el chocolate. El chocolate tiene una sustancia que se llama teobromina, que es un excitador muy fuerte a nivel circulatorio, a nivel del corazón y puede ocasionar insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Ok. ¿Esto es algo similar como el café? El café es un excitante también. Él causa otro tipo de tecnología. Obviamente en dosis muy altas, muy altas podemos tener tecnología nerviosa, neurológica, pero es más tóxico el chocolate. Ok. Y obviamente a un perro le interesa más el chocolate por el olor y el sabor dulce, al igual que otros postres, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Exactamente. Es como lo más común. Además que darles alimentos muy dulces en algún momento tienen alteraciones metabólicas posteriores muy severas. Ok. Y bueno, obviamente en este momento que me mencionas estas cosas se desencadenaría en problemas mayores y tener que hospitalizar al perro, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. En algunas ocasiones no nos dan ni oportunidad de ocasionar muertes únicas. Ok. Oye, Gaby, ahora que me mencionas esto, ¿cuáles podrían ser los signos que nos podrían dar una idea de que nuestro perro esté intoxicado? Si se comió medio pavo súper grasoso o se comió cinco barras de chocolate o algún otro alimento como los que acabas de mencionar en estos grandes grupos, ¿qué nos podría indicar que nuestro perro esté intoxicado? Mira, dentro de los signos más sidenciales es salivación excesiva, renuencia a moverse, empezamos a ver distensión abdominal, puede presentarse vómito marcado, puede presentarse diarrea muy aguda, puede haber peligro muscular, inclusive pueden llegar a convulsionar. ¿Qué es una distensión intestinal? Empezamos a notar que como que se infla, esa es la descripción más común y esto puede ser causado por el mismo tipo de alimento que estemos dando por esas cantidades que damos, puede hacer que su estómago se voltee por la gran cantidad de alimento. Ok, perfecto. Oye, y mencionaba en la introducción que en muchos sitios de internet quizás la información o no es la correcta o no está completa o no es clara, específica. Y dice que si nosotros creemos que nuestro perro está intoxicado, induzcamos al vómito. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo debería de ser esta técnica? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira Arturo, la verdad es que para que nos funcione en casa con nuestra mascota, inducir el vómito, tiene que realizarse dentro de los primeros 20 o 30 minutos después de que consumió el alimento, la sustancia que pensamos. Generalmente ellos nos manifiestan signo después. Si se hace después de este tiempo, es más riesgo a inducir el vómito que dejarlo. Aquí la recomendación es llevarlo siempre con su médico veterinario para que él vea el procedimiento de ayuda en el momento de llevarlo. Ok. Obviamente entonces, como no somos expertos, no somos doctores, pues nos vamos a dar cuenta si es que está intoxicado hasta después de media hora, ¿no? Entonces podríamos provocar un daño muchísimo mayor si inducimos el vómito. Exactamente. Inducir el vómito o dar algún medicamento de los que utilizamos para el dolor antietasmódicos o todas estas sustancias para la diarrea. Lo que utilizamos en la medicina para humanos es muy agresivo para los que utilizan. Ok, perfecto. Entonces, a ver, si voy a hacer un resumen rapidísimo. Mi memoria obviamente no es tan efectiva como la tuya, pero a ver si me acuerdo. Entonces, alimentos prohibidos. Vamos a hacer una lista, si me lo permites, después a lo mejor podemos tener comunicación para ponerlo aquí en el blog. Pero evitar todo tipo de alimentos grasosos, alimentos dulces, postres, obviamente el chocolate, ante cualquier signo de intoxicación que ya nos dijiste, por bajo ningún motivo, inducir al vómito con ninguna de las sustancias o mezclas que recomiendan por ahí en varios sitios de internet y acudir de inmediato con el veterinario. Así es, papi. Ok, perfecto. Bueno, pues este, Gabriela Ardura de la clínica Médica So, dime rápidamente cómo te encontramos en Facebook y algún teléfono, por favor. Mira, aquí estoy, estamos como Meditator, teléfono, teléfono, teléfono de consultorio, 5609-0157, un teléfono número de auditoría, 55, 5356-0157. Ok, perfecto. Bueno, amigos, pues este, muchísimas gracias, Gabi, por esta, por este enlace que acabamos de tener. Creo que es bien importante. Seguramente de aquí se van a desprender. Muchísimas preguntas, pero si me lo permites, vamos a seguir en contacto para responder todas ellas. Claro que sí. Muy bien. Bueno, amigos, pues ya saben, vamos a estar esperando todas sus preguntas. Nuestra médico de cabecera, especialista, la doctora Gabriela Ardura, nos va a estar ayudando. Soy Arturo Cruz, les recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos.